¿Por qué me dejaste? Si yo te quería Sin decirme adiós Sin decirme adiós Me abandonaste Sin decirme nada Aquí me dejaste Sin decirme adiós Sin decirme adiós Me abandonaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Si yo te quería Y me abandonaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Si yo te quería Y me abandonaste Si pasaron tantos años Y estoy esperando aún que vuelva a celebrar Paloma mía ¿Por qué me dejaste? Si yo te quería Sin decirme adiós Sin decirme adiós Sin decirme adiós Me abandonaste Sin decirme nada Aquí me dejaste ¿Por qué? Sin decirme adiós Sin decirme adiós Sin decirme adiós ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué, por qué, por qué me dejaste si yo te quería y me abandonaste?